Mi vida, sin que te demoraste ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada Pero parece que estuvieras enojada ¡Ya no estoy enojada! Y aquí se sentó alguien más flaca que yo Claro, y aquí no se ha sentado nadie ¡Oye, esta man está loca! Oye, pareces loca ¡Ah! ¡Que parezco loca! Bueno, ¿sabes qué? Vamos a maquillar Porque a nosotras nos encanta maquillarnos Aquí, ¿sabes? No ¡No! ¡Estúpido! Oye, pero... ¡Ay, este se puso ayer! A ver, cuéntame ¿Dónde quieres ir primero? ¿Al cine o a casa de tu mamá? Ah, ya, tú quieres otra cosita, ¿no? Oye, tú eres como loca Para que yo tenga un obsequio Sorpresita Sorpresita ¡Ay, mi amor! ¡Qué rico! Ay, pero ¿por qué tiene que poner el celular boca abajo? ¿Te pasa algo? ¿Sabes qué? Se me quitaron Oye, mira aquí Pero yo ahora qué hice mal esta vez Pero mi amor, si todavía no has comido ¿Qué es de comer? Oye, ¿qué eres loca? ¿Qué te pasa a mi teléfono? Siempre te haces el cojudo Oye, ¿qué te pasa? Oye, ese fue mi celular el que se daño Ay, mientras logro entender a mi tóxica Ustedes no olviden de suscribirse a mi canal Y tocar la campanita Para que les llegue una notificación De que Naldito subió un nuevo video Uh, uh Nos vemos en el próximo video Ya sabes, suscríbete Chaito